Eduardo Sabugal, cerramos con tus reflexiones y tus comentarios. Sí, yo creo que López Obrador, desde que llegó a la presidencia en el 2018, tuvo este tremendo reto de conciliar la política exterior, sobre todo hacia nuestro vecino del norte y todos nuestros vecinos del sur. México se constituyó como una especie de hegemonía, de guía bisagra, entre el imperio, como bien lo llamas, y nuestros hermanos del sur, que están en una lucha tremenda por el retorno del fascismo o del populismo facho contra gobiernos progresistas. Entonces, López Obrador se ha convertido en un faro para todo el continente, yo creo, y eso es algo muy interesante porque es histórico. Y creo que ha sabido manejar como con un pulso de cirujano las relaciones con Estados Unidos de Norteamérica y con nuestros hermanos del sur. Creo que por algo puso la canción de hoy de la muralla. Hay un mensaje ahí, ¿no? Antes de ir a Colombia, puso esta canción, porque ahora Estados Unidos de Norteamérica tiene que escucharnos. Todos los que vivimos del río Bravo hacia abajo nos tienen que escuchar porque ahora hay un líder nuevo de la región que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es nuestro último chance como región, ya que López Obrador se va en el 2024. Su liderazgo va a seguir ahí, pero como en la sombra, ¿no? Como un líder, a lo mejor como una referencia moral, como lo hizo Fidel Castro en su momento. Pero desde luego que ya no va a ser este referente tan potente estando en la presidencia. Entonces yo creo que su viaje a Colombia viene en un momento clave para también dejar como un esbozo de lo que podría ser como región hacia el 2024 la política exterior de Latinoamérica.